Está con el Palacio Presidencial de Miraflores para que el mandatario Hugo Chávez nos dé una explicación de este desplante a los seguidores de Alejandro Sanz. Por favor, esa conexión. Aquí estoy, dando lo mejor de mí a mi patria revolucionaria, a mi patria bolivariana. Estoy depositando el material con que voy a hacer la revolución bonita y el socialismo del siglo XXI. Bueno, chicos, tú sabes que yo no permito que ese Alejandro Sánchez venga a cantar aquí a Venezuela, pues. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es un vendido a la oligarquía, ese es un pagado por la CIA. Y es más, el rey de España, chicos, no me pidió perdón. Y eso no se lo perdono. Y yo canto mejor que ese, pues. Y hasta grabé un disco, pues. ¿Tú quieres ver? Soldado Gámez, ven acá, Gámez. Eso, mi soldadito Gámez. Vamos a enseñarle, chico, a ese tipo cómo se canta, pues. Ya lo ves, te prohibí otra vez. Tú aquí no me convienes, por eso aquí no vienes. No, que no. Y tú sabes bien que aquí adentro de Venezuela solo mando yo, solo hablo yo, solo canto yo. Y no es que sea un dictador. ¿Para qué me cuqueaste si yo estaba herido? Porque el rey de España a mí me había ofendido. ¿Quién me va a ganar las elecciones? ¿Quién me va a quitar a mí de miraflores? Aquí canto yo que soy el elegido. Yo soy el corazón dentro de mi partido. ¿Por qué no permitirle yo a ningún gallego? Que venga alborotarme siempre el gallinero. Aquí no canta más si yo le he reoibido. Con Ibariana me teño lo he decidido. Estoy un poquito apestoso, chicos. ¿Estás seguro que estás revisando bien mi comida? Pero bueno, chicos, ¡qué inútiles! ¡Vete pa' tu cuarto! Y continuamos aquí, en ¿Quién quiere ser millonario? Con nuestro siguiente concursante, al que recibimos con un fuertísimo aplauso. Bien, ¿su nombre? Me llamo Guamedo Sánchez. Guamedo Sánchez. ¿Y viene de...? De Playa Blanca, del Zarote. ¿Y cómo se llama? Guamedo el Canario. ¿Y de dónde viene? De la isla Canaria, muchachos. ¿Y cómo se llama? Mira mi niño, me llamo Guamedo el Canario. Bien, pues, Guamedo, bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias. Vas a tener la oportunidad de forrarte, si eres un poco avispado. Esta es la primera pregunta. En abecedario, ¿cuál es la tercera letra? Para ello tienes cuatro opciones. Opción A, letra E. Opción B, letra C. Opción C, letra B. Y opción D, letra I. No, solo sé yo, chico. Mira mi niño, porque la tercera letra del abecedario es A, B, C. La C. La C. Muy bien, marcamos opción C, letra B. No, no, no. La C, no. No, no la C. Dice que no lo sabe. Le recuerdo que puede obtener, si quiere, el comodín del 50%. No, no, digo que la C. La C. No, yo ya sé que usted la sabe, chico, pero usted trabaja aquí, ¿cómo no la va a saber, mi niño? Claro que lo sabe. Yo sé que la C, pero usted no la ve. ¿Cómo que no? No, no. Yo veo la B, y sé que la B es la C. Entonces, la C. ¿Nos arriesgamos por la C? Nos arriesgamos I. I. Cambiamos a la I. Opción D. No, no. No. ¿D de qué? ¿D de D a la D? No. No le D, no, no. No le D, no. No le D. ¿Cómo que no le D? Si usted me dice, si usted me dice que yo D a la D, yo sé que usted ve lo que yo ve. La B, no lo ve. ¿Cómo? ¿Eh? E. E. Cambiamos a la E, opción A. No, E, no A. No, E, A. No, E, A. No, la C que es la opción B por la C, que es la C, la de la C. Si yo la C, no lo ve. Si usted la sabe, dígame a cuál le D. Pues ya yo estoy diciendo, chicos, la C. La D no le D. No, no, D no. No D. La B es la C. ¿La C o la D? La B que es la C. ¿Quién ve? La C. Yo sé que la B es la C. No la D. Vamos a intentar, Guamedo, que me estás volviendo tonto. Vamos a intentar. Mi niño, tú eres con la povería, chico, que te pones en la cara, muchacho. Déjame ahí que yo vengo aquí y me pon la cabeza como panza burro, chico. Vamos a intentar recomponer. Vamos a intentar. La opción B que es la C. Opción B, opción B, letra C. Bien, veamos, a ver si he acertado. Letra C. Y en abecedario la tercera letra es la E. Lo menos lo sentimos mucho. Lo ha tenido a huevo, pero lo ha perdido. Y aquí tenemos el dinero. ¿Lo ve? Sí. Pues ya no lo ves. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!